7. Un regalo infalible para los amantes de Disney. Si esa persona ya lo tiene todo. Con esto no fallarás. Horas de entretenimiento y la mejor calidad. Ideal para niños y adultos con un niño interior. Queda precioso. Muy entretenido de hacer. Las piezas encajan perfecto. Lo único que al ser panorama es imposible encontrar un marco donde ponerlo jajaja me encantaría que ellos mismos vendiesen. Número 6. Las piezas son un poco más grandecitas de lo normal. Pero tampoco es algo que sea malo. Al contrario, es algo que viene bien para que no se destrocen durante el envío. Las piezas son gruesas y la calidad de la impresión es muy buena. Había muchas piezas que venían pegadas, pero tampoco es tan malo. Si eres un poco vago déjalas pegadas. Y si no pues las separas mientras las ordenas antes de comenzar. Número 5. Buena calidad. Llegó en tiempo y en perfecto estado. La calidad de las piezas es buena. La imagen bonita y colores vibrates. El único detalle a mejorar sería incluir un póster de la imagen, ya que la imagen de la caja es la única referencia, y al armarlo entre dos personas teníamos que estarnos pasando la caja para ver los detalles. No es tan difícil. Tardamos 10 horas aprox, entre dos y sin nada que hacer jaja. Número 4. Después de buscar mucho por internet me decidí por este modelo para guardar un puzle de mil piezas, principalmente por tres razones. Uno, el tubo es ancho, de unos 7 centímetros, como muchos modelos creo, y eso evita que se doblen las piezas. Dos, el tubo es rígido, de cartón. No sé cuánto tiempo voy a tener el puzle a medio hacer, y me daba miedo comprar un modelo con tubo hinchable y que se me acabara deshinchando, o pinchando. Esto sería desastroso. Tres, los enganches van con velcros. Además está muy bien pensado porque no se engancha solo por la punta sino que se trata de unas cintas que llevan velcro por todo un lado y fieltro por el otro. Esto permite que el velcro se enganche en cualquier punto al tapete y también a la misma cinta. El velcro lo puedes apretar a tu gusto y eso me ha permitido dejar piezas sueltas por el exterior del puzle. Al enrollarlo, por ese lado ocupaba menos que por el del puzle montado, pues entrelas. Número 3. Ventajas. Menos 2.000 piezas de pura diversión. Identificar los símbolos de Europa una vez acabado es interesante. Muy entretenido y resultado precioso desvenajas, guión no lo recomiendo para niños menores de 10 años ya que podría resultar muy complicador esumen. Guión nos ha encantado encantado puzle. Echándole muchas horas con un resultado magnífico recomendado 100% recomiendo hacerlo en familia. Número 2. El puzle es muy bonito, de muy buena calidad y entretenido. Al contrario de las quejas que he leído a otros clientes, en el mío no faltaba ninguna pieza. Es mi primer puzle y creo que no será el último. La parte del manto y la de las flores son bastante asequibles con paciencia, y yendo comparando con la imagen de la caja. La parte marrón del fondo es algo más difícil, tirando a infernal en algunos momentos, pero con mucha paciencia, buena luz, y fijándose bien en la forma de las pesas. Se consigue, guión en la foto lo veis acabado y preparado para enmarcar, y ya con dos capas de cola para puzles de la misma marca. Número 1. Excelente relación calidad-precio. Buena calidad de material. Tamaño grande de las piezas. Puzle para enmarcar. Preciosa imagen, con el encanto idílico de un bosque nocturno. Especialmente acertado el detalle de las madrigueras. Mejor que otro de conocida marca, de similar temática, pero más inquietante y lúgubre y más caro. Para niños y adultos.